En esta asamblea nacional del PRI. Pues ya se ha generado también la reestructuración de los delegados. Eso lo tiene nuestra presidenta Elsi López Montoya. Y bueno, los temas que se van a tratar allá están por definirse y pues en su momento nuestra presidenta los dará a conocer. ¿Cómo calificas ahorita en términos de la situación de la estructura territorial y sectorial del partido como organización? ¿Cómo estamos? Bueno, te repito, se está renovando. Ya tenemos lo que es el área que a un senador le corresponde. Pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico hecho. Y bueno, vamos a iniciar en el territorio, sección por sección, aquellas que con autoridad tengamos que ir a reforzar. Y los sectores también ya se están renovando. Ya hay un dirigente en los sectores. Entonces vamos a seguir trabajando en ese reforzamiento de las estructuras hasta tener todo preparado para la contienda del 2018. Prácticamente se abre el proceso electoral ya en septiembre. ¿Hay fortaleza, hay unidad, hay trabajo en el partido? Bueno, sí, venimos de una contienda que nos fue favorable al Partido Revolucionario Institucional. Ganamos la gobernatura, ganamos la presidencia municipal y ganamos las cuatro diputaciones locales. Entonces venimos de una contienda con excelentes resultados. Pero que en algunas áreas donde tengamos que reforzar, iniciaremos ya prácticamente este programa. Bueno, pues es el testimonio y es el parte informativo desde la Secretaría de Organización del Comité Delictivo Municipal del PRI a través de su titular, el regidor ingeniero del Camino Villena. Desde Mazatlán, Sinaloa. Información para la opinión.